El Colegio Oficial de Médicos de Albacete ha entregado a la Fundación Bancos de Alimentos un donativo de 5.000 euros para contribuir a la compra de más alimentos que ayuden a las familias más desfavorecidas en estos momentos de crisis, no solo sanitaria, sino también económica, a consecuencia de la COVID-19. Sanidad activa el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas. El objetivo es prevenir y reducir los efectos negativos del calor sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables, personas mayores, mujeres gestantes, niños y enfermos crónicos. El plan estará activo hasta el 15 de septiembre. La Diputación de Albacete duplica su respaldo a los voluntarios de protección civil de la provincia. La partida presupuestaria destinada a que los ayuntamientos adquieran equipamiento para ese colectivo pasará de los 38.000 a los 76.000 euros. La provincia cuenta con unas 39 agrupaciones de voluntarios que suman más de 700 voluntarios. La Policía Nacional de Albacete detiene a un individuo cuando transportaba un kilogramo de heroína y medio kilogramo de cocaína. El detenido se encontraba a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia habitual, sin justificación alguna en plena fase cero del estado de alarma, lo que levantó las sospechas policiales que propiciaron el hallazgo de la droga. El Instituto Municipal de Deportes ha recuperado su actividad adaptada a las circunstancias actuales y las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Se han reabierto las taquillas, el registro y la oficina de atención al público, y se pueden utilizar las pistas de tenis, pádel y frontón. A partir del próximo jueves se ofrecerán clases de gimnasia de mantenimiento en espacios abiertos de la ciudad.